Con mucha preocupación, y por qué no decirlo también con indignación, desde Chile hemos recibido la noticia de las amenazas de quemar las instalaciones del canal Bolivia TV en Santa Cruz, al mismo tiempo la amenaza hacia los periodistas que trabajan en dicho medio, por parte de bandas terroristas reaccionarias de ultraderecha. Digo con indignación y preocupación, porque es un fenómeno que está recorriendo toda América Latina. La ultraderecha va asumiendo diversas formas de lucha. No solamente buscando el voto y el espacio institucional, que también lo buscan, por cierto, sino combinándolo con la acción callejera, criminal, de golpear a los procesos que son de carácter soberano, independiente y por la justicia social. Desde Chile, le mandamos un saludo fraterno a Bolivia TV, a sus periodistas, y estamos atentos de manera tal de impedir que la señal que se emite desde Santa Cruz sea callada. Un abrazo fraterno desde Chile. Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Meribel, periodista chileno. Quiero manifestar mi preocupación y mi más infundo rechazo a las amenazas de muerte que están recibiendo los colegas periodistas comunicadores de Bolivia TV en Santa Cruz por informar, por hacer pluralismo informativo, por hacer buen trabajo para denunciar a los golpistas, a la ultraderecha de Camacho, este terrorista internacional financiado por las agencias de inteligencia norteamericanas, que vinculado además con gente de la ultraderecha en Chile, como José Antonio Caz, como Sebastián Piñera, quienes durante el gobierno Piñera financiaron el golpe de Estado en contra de Evo Morales, están buscando amedrentar a estos colegas periodistas, a ellos y sus familias. Los han declarado en muerte civil. ¿Qué quiere decir esto? Que donde los vean en Santa Cruz, los van a linchar, a ellos y sus familias. Estamos hablando de niños, estamos hablando de sus mujeres, estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con la política, que hacen periodismo, que hacen pluralismo informativo, y eso para los fascistas, para la ultraderecha criminal, es un delito. Ellos creen que tienen el poder sobre la vida de las personas que nos pueden perseguir y están muy equivocados. Sepan que internacionalmente estamos atentos, estamos alertas, y les solicitamos respetuosamente al gobierno boliviano que tome todas las medidas del caso para defender la vida de estos colegas periodistas, y que no vamos a permitir que la ultraderecha fascista quiera combatir al periodismo, que es el pilar de la democracia y la defensa de los derechos humanos. Cuando se ataca a los y las periodistas, se ataca a la democracia, y se ataca a su derecho a informar y ser informado. Los periodistas tienen que cumplir un rol bien importante, que es defender la justicia, la democracia, y los valores que deberían tener una sociedad realmente democrática. Desde Chile, toda mi solidaridad para los colegas de BTV Televisión, Bolivia Televisión Santa Cruz. Un abrazo gigante. En estos momentos nosotros estamos comunicándonos con ustedes para dar nuestro total apoyo a los compañeros periodistas de Bolivia Televisión, que están en Santa Cruz, que están siendo sometidos a constantes amenazas de muerte por parte de personajes de la extrema derecha, que vienen intentando ya hace tiempo desestabilizar el gobierno democrático y popular que hay en Bolivia. Esto lamentablemente no es algo que esté pasando solo en Bolivia, es algo que se está dando en distintas partes de América Latina, además de que el crecimiento de los intentos golpistas y de los golpes, como se ha dado también hace poco en Perú, que están perjudicando cada vez más la labor de nuestros compañeros periodistas en toda Latinoamérica. Así que desde acá, desde el diario La Humanidad, les damos nuestro total apoyo y estamos para difundir todo lo que ustedes quieran y todo lo que necesiten difundir desde nuestra plataforma. Un abrazo para todos, bien grande, y fuerza compañeros.